Y cosas por el estilo, terminando, como dicen ellos mismos, con la boca llena de moscas, porque la droga le aplica la pena de muerte. Esta es una complicación que no la podemos perder de vista y explica unos cuantos muertos que de vez en cuando aparecen por allí. Y respecto a los cuales se tejen diversas versiones explicativas. Hay otra también preocupante, bastante preocupante, que es la que nos diferencia entre el hombre y la mujer. Como las muchachas y los muchachos andan en estos menesteres conjuntamente, llega un momento dado en el cual la adicción se hace presente en la muchacha. Y la muchacha, por su propia manera de ser, se resiste a caer en el delito. Pero ella necesita la droga y en su casa ya no consigue dinero. Le queda un solo camino, la prostitución. Y abundan, así abundan, los casos, conforme a los cuales las muchachas de estudiantes alejadas de los estudios en razón de la droga, pasan a ser prostitutas para poder mantener el vicio de la droga. Una consecuencia de naturaleza individual, pero de complicaciones sociales sumamente graves. Porque nuestra familia, como núcleo esencial de la sociedad, está fundamentada en la mujer. Nosotros los hombres, cumplimos papeles muy importantes, pero nunca el de ser ductores de la familia. Ese papel lo cumple la mujer. Cualquiera de nosotros que se autoanalice, podrá encontrar que tiene muchas más cosas parecidas a su mamá que a su papá. Porque ha vivido con su mamá más tiempo. Porque ha recibido de su madre más afecto. Porque ha sido criado por la madre. Es producto de la madre. No solo producto porque lo mantuvo en su vientre nueve meses, sino porque al alumbrarlo, en ella se despertó lo que llamamos el sexto sentido, que es el de la conservación del hijo. Y va a vivir en función de ese hijo. Pero cuando esa madre es esto, una persona caída en desafección, con pérdida del amor propio, con desprendimiento de los valores esenciales de la familia y de la sociedad, que además de eso se hizo prostituta, ¿qué es lo que puede salir de allí? Por eso decía que en este caso es una consecuencia dolorosamente preocupante. Hace algunos meses me correspondió compartir tiempo con el doctor Felipe Bello, un calificado médico que tiene una larga vida de trabajo al servicio del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Y el doctor Bello, al decir que las cifras que registra el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de personas caídas en consumo regular y sostenido de la droga, solo sirven para formarse una idea de la verdad, por cuanto nunca pueden ser cifras matemáticas, ya que quienes se registran ante las autoridades de sanidad son los que caen en situaciones conflictivas, los que caen en manos de la policía, los que tienen esos momentos de ataque, los que salen desnudos dando carreras pidiendo auxilio, la sanidad los registra. Y nos decía el doctor Felipe Bello que a la altura de 1984 el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social tenía registradas 500.000 personas como adictas al consumo de drogas en el país. Si eso es así, y no nos puede caber duda de que es así, los que se registran son los menos. Si echamos revista mental a nuestras relaciones y pensamos en dos, tres o cuatro que sabemos que consumen drogas, con toda seguridad ninguno está registrado. Pero para ser conservadores, podemos decir, hay un millón de adictos. Y él asomaba a otra cifra. Él decía, como está constantemente creciendo la oferta, porque toda la persecución contra los narcotraficantes se ha traducido en captura, en aprehensión de grandes lotes de drogas, principalmente marihuana y cocaína. Eso no se ha traducido en disminución de la oferta. Porque los organismos de policía aceptan que la mejor policía logra incautarse del 10% de la droga que entra a un país. Si nosotros en los seis primeros meses de 1984 incautamos dos toneladas métricas de cocaína, de cocaína pura, de clorhidrato de cocaína, eso nos dice que tenemos cocaína en el país para preocuparnos hondamente. Y entonces concluía el doctor Felipe Bello diciendo, esta oferta creciente de la droga hace que la tentación funcione por todas partes en razón de los que van al consumo experimental. a ver qué es eso. Es porádico a repetirlo para gozar de aquel momento. Y las autoridades de sanidad, en términos relativos, por supuesto, concluyen que en Venezuela 3.000 personas diarias se arriesgan a probar la droga. Desde luego, no todos van a caer en la condición de adictos. Recordemos que hay un tránsito, hay un espacio de tiempo que depende en mucho del tipo de la persona, de la situación en la cual se desenvuelva, de las circunstancias sociales que la rodeen, que como circunstancias concomitantes van a influir para que caiga en la dependencia, que es lo que tipifica la adicción. Pero en todo caso, de esos 3.000 como cifra dada para el servicio de la imaginación, se quedan 2.000 en el camino. ¿Por qué? Los primeros viajes le cayeron mal porque realmente no encontró lo que le habían dicho. Pero se suman 1.000 que van a caer en la adicción. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuántos vamos a tener? ¿Cuántos vamos a poder tolerar? No es sólo el problema de orden individual que hay que tomarlo muy en cuenta porque la salud de la persona forma parte de la salud pública. La salud de todos es la salud pública y la salud de todos es la composición de la salud de cada uno de los individuos integrantes de la colectividad. Cuando se va descomponiendo la salud individual esa descomposición se proyecta y hasta se multiplica en razón de la salud colectiva. El problema entonces es de salud personal, es de calle de salud pública, es social porque se empata con el delito y es de orden interno en el seno familiar porque las familias sufren el impacto de la droga en cuanto al comportamiento que observa el miembro de ella que cae en ese submundo. Se vuelve díscolo, se vuelve protestatario, rebelde sin causa, se muestra disgusto ante todo, no comparte con nadie, se vuelve un paria, se desvincula de sus afectos naturales y va a buscar afectos sustitutivos que encuentra entre otros caídos en su misma situación o entre aquellos que lo utilizan hasta acabarlo a destruir o destruirlo ellos mismos que son los narcotraficantes. Entonces, este individuo es objeto de rechazo en su familia y dolorosamente hemos oído cuadros de madres, ya decíamos que la madre es la que más quiere al hijo conforme a los cuales dicen no quiero saber nada de esa muchacha o de ese muchacho, no me interesa para nada que se desaparezca, maldigo la hora en que lo tuve hasta cuando lo echan de la casa, tú te vas de aquí, tú eres la manzana podrida, por tu culpa tus hermanos van a caer en lo mismo que tú, aquí ha venido la policía a buscarte, queremos que todo el mundo sepa que no tenemos nada que ver contigo y lo lanzan a la calle. De allí no va a regresar nada parecido a lo que salió arrojado de la casa y esa es un fermento que va a entrar en estado de descomposición en el medio social y va a causar toda una serie de complicaciones que tampoco se quedan en la sociedad sino que dentro de la sociedad a donde llegaron provenientes de la familia que hubo de tener los problemas en razón de uno de sus miembros va buscando hacia los niveles más elevados y en un momento dado llega a tocar nada menos que lo que tiene que ver con la seguridad y defensa del Estado. Mucho hemos oído hablar del binomio droga subversión y hay por supuesto tesis antítesis argumentos y contraargumentaciones pero en el fondo de todo esto hay una verdad incontrastable que está allí presente en los países al sur si ha habido un empate entre el narcotráfico y el movimiento subversivo porque el narcotráfico es un perseguido por las autoridades constituidas y el subversivo también lo es no hay nada de común entre ellos pero se encuentran se cruzan como unas coordenadas y en ese momento surge entre ellos la posibilidad de un entendimiento sin que como ocurre con las coordenadas cada cual siga hacia su extremo vienen entonces las negociaciones de protección a cambio de pago pocas veces en especie muchas veces en dinero y en armas entonces la droga que necesita protección para enfrentarse al gobierno que la persigue encuentra esa protección en aquellos otros perseguidos por el gobierno que son los que organizan animan y mantienen los movimientos subversivos desde luego que no está planteado que en ningún programa de acción de un movimiento subversivo aparezca empatarse con la droga para conseguir sus fines pero en los programas de acción de los narcotraficantes si aparece conseguir el punto de entendimiento con los movimientos subversivos porque es la manera de asegurarse su subsistencia allí en el Perú toda esta inmensa campaña que se está realizando para acabar con la siembra ilícita de coca de cuyas odas mediante la aplicación de acetona éter ácido clorhídrico se extrae el clorhidrato de cocaína o pasta de cocaína se ha encontrado con una gran resistencia incluso planes para alternación de cultivos sustituyendo la coca por cultivos alimenticios y esa resistencia la ha ofrecido y la ofrece un movimiento subversivo que se llama sendero luminoso ¿para qué? para evitar que a los sembradores de coca les exterminen sus sembradíos pero esos sembradores de coca saben que tienen un socio con el cual tienen que compartir las ganancias que le producen esos sembradíos que son inmensas por cierto esa vinculación entre subversión y droga y la otra colateral que es la de la descomposición de una masa constantemente creciente que en una población eminentemente joven como la venezolana se refleja mucho más en el sector más amplio que es la juventud hace que los muchachos entre los 14 y los 18 años estén transitando en demasía por los senderos de la droga cuando digo 14 no me estoy olvidando de muchachos que están metidos en el submundo de la droga con 13 12 11 y hasta 10 años me los acabo de encontrar de 10 años en la población del rastro del estado huárico cerca de calabozo y visitando los hogares crea hace dos semanas en valencia encontré un niñito de 12 años que está allí porque estaba consumiendo marihuana desde los 8 pues bien estos muchachos comprendidos en esa edad son los que tienen que ir a pagar el servicio militar obligatorio y van a los cuarteles con su droga cuando allí hay una requisa nunca dejan de encontrar droga y los que llevan la droga por lo mismo de que la droga causa todos esos efectos conforme a los cuales el tipo vive su propio mundo son los mejores agentes de la droga misma y le mienten a los otros para entusiasmarlos para atraerlos para captarlos para conquistarlos en los cuarteles con una población cautiva eso se facilita mucho y los que ingresan con el flagelo de la droga encima van a contaminar a los demás y es sumamente grave que en época bastante reciente el presidente Jaime Lucinchi que ha demostrado una gran insensibilidad para entender este problema y atacarlo seriamente solicitó del comandante general de la policía metropolitana general Pacheco Melgarejo dos perros de esos amaestrados para detectar droga y cuando los soldados del batallón de honor esos que andan muy elegantemente uniformados y portan unas ametralladoras para cuidar al jefe del estado formaron filas para aisar la bandera el presidente les hizo soltar los dos perros seis aparecieron con drogas en sus bolsillos ¿casualidad o índice? debemos pensar que es índice porque por pensar que era casualidad allá en el año 70 dijimos que aquí no estaba pasando nada con la droga y nos pegamos diez o más años sin mover un ápice para combatir el delito de droga entonces tenemos en el seno de las fuerzas armadas este factor de descomposición que se impone analizarlo porque no podemos dejar de recordar que las fuerzas armadas nacionales constituyen la garantía del funcionamiento institucional de la república y constituyen al mismo tiempo la garantía de la salvaguarda de la incolumidad política y territorial del país con un recurso humano preparado para que potencialmente aplique sus conocimientos y demuestre sus aptitudes en un momento de emergencia que está mermado por la droga que está perforado por un factor de descomposición física y mental y de perturbación social es un recurso humano muy pero muy poco fiable y eso es algo que tiene que formar parte del análisis conjunto que hagamos de la situación para alcanzar conclusiones que nos sirvan para orientarnos frente a la realidad de la droga además todos nosotros sabemos de algo que también nos ha preocupado y nos sigue preocupando la aparición de oficiales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas Nacionales complicados en operaciones de narcotráfico recordemos que los dos casos más sonados el de Francisco Ocando y el de Lizardo Márquez Pérez nunca dejaron de hacer referencia a la condición de ambos de retirados uno de la Marina y otro de la Fuerza Aérea y este par de traficantes sorprendidos en Venezuela pero no aprendidos se fueron al exterior y ambos cayeron presos recientemente en los Estados Unidos uno Ocando Paz pudo pagar la fianza que le impusieron inicialmente y se desapareció pero el otro Márquez Pérez no pudo satisfacer la fianza inmediatamente porque necesitaba hacer una transferencia bancaria y como allí fue encontrado con las manos en la masa tratando de distribuir siete kilos de cocaína que llevaba consigo recuerden que un kilo de cocaína se calcula en un millón de dólares la cocaína pura que la mezclan después y sacan mucha mayor cantidad está preso está preso y va a ser ya está siendo enjuiciado en una corte del estado de Florida estos detalles nos muestran entonces que la situación ya no sólo está planteada en la persona individualmente hablando en la familia integrada por un grupo de personas en la sociedad integrada por la proyección la prolongación de la familia y en el estado porque no se ha dejado de hablar de políticos complicados en el problema del narcotráfico y cuántas veces no hemos hablado de policías narcoinformantes los que en vez de informar a sus comandos informan a los traficantes para que desvíen a las autoridades presentando pequeñas cantidades de droga en un lugar y pasando por otra inmensas cantidades y qué decir de los jueces narcocomplacientes hay una descomposición hay algo que comenzó por perforar pero que penetró por esas perforaciones y está constituido en un factor de inmensa peligrosidad qué hacer qué es lo que podemos hacer con la finalidad de enfrentar tan compleja situación la propia ley sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas nos abre la vía ahí está la ley con su articulado al narcotraficante al que incurre en el delito de droga a ese hay que perseguirlo con todo rigor y por consiguiente sin ningún tipo de contemplaciones ese es un bandido ese es portador de un veneno que destruye a la persona humana que la enferma que la vuelve loca que la puede matar y lo hace por afán de enriquecimiento por voracidad de dinero a ese no se le puede tener ningún tipo de contemplaciones y mucho menos a quienes lo ayuden financiándolo y recordemos que quienes financian son los que disponen de inmensas cantidades de dinero no simplemente de capitales invertidos porque el dueño de un edificio posiblemente no puede financiar un lote de cocaína son operaciones que se hacen al contado allí no se aceptan letras de cambio pagarés ni cheques billete sobre billete y quienes pueden financiar millones y millones en efectivo son los que tienen millones y millones en efectivo con eso no se puede tener contemplación de ningún tipo como tampoco con quienes ayudan facilitando la entrada de la droga facilitando su desplazamiento su ocultamiento su almacenamiento y mucho menos con los que después de grandes tareas largas jornadas de trabajo por parte de los organismos de investigación concluyen con una aprehensión luego los ponen en libertad pensando que le llegó el momento de hacerse de un dinero el rigor de la ley y de toda la sociedad contra estos portadores de la droga y en lo que respecta a los consumidores con esos no es posible que nosotros vayamos a pretender vencer persiguiéndolos expulsándolos combinándolos a que hagan lo que nosotros decimos porque sí ellos son producto de una serie de descomposiciones personales anímicas temperamentales pero también familiares y sociales si en algún caso el problema social de la droga acentúa su complejidad característica en el caso del consumidor generalmente arranca con un problema de afecto problemas en la casa no tienen papá la mamá observa una conducta que no lo satisface o tiene papá y mamá y vive en un pleito permanente hay una actitud de incomprensión ante situaciones perfectamente superables en la vida de un adolescente de un joven pero frente a aquello surge una impermeabilización por parte de madres padres y demás familiares que llevan aquel muchacho o aquella muchacha a ir desprendiéndose y arrinconándose cuando está arrinconado va a sentir la necesidad de interrelacionarse porque el ser humano es un ser social y como los suyos no lo quieren va a buscar otros posiblemente los otros son los que lo van a llevar a la perdición y no solamente eso ocurre ocurre algo que forma parte de nuestra composición social que debemos tomar muy en cuenta hasta ahora hemos estado fomentando juventudes mayoritariamente sumidas en la defraudación hacemos prédicas constantes pidiéndole a los jóvenes que estudien que se formen que se superen que se preparen porque ellos son la mayoría del país y porque ellos están en condiciones de hacer las cosas mejor a como lo pudiésemos hacer bien los que no somos jóvenes pero cuando los jóvenes nos oyen cuando los jóvenes siguen nuestros consejos y estudian se preparan se organizan y se superan y vienen a decirnos aquí estamos les decimos arrinconense esperen llegar a viejos y ya tendrán oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos la frustración es lo peor que puede ocurrir a un ser humano y que diferencia hay entre el que no estudió porque se creó problemas en la casa lo dotaron de la casa y se fue a arrinconar y el que si estudió el que se preparó el que se superó el que estuvo esperanzado y fue a parar a un rincón parecido porque la sociedad lo manda a que se añeje primero para después darle oportunidad de participar y hasta de oírlo ese es un factor que genera caída en la drogadicción que más para una muchacha o para un muchacho que querer realizarse en el amor casarse incluso desde la frase bíblica crecer y multiplicados y tener sus hijos pero como hace para casarse donde va a vivir va a vivir con su papá y su mamá donde al mes la vida es una guerra permanente que la mamá le rechaza a la esposa el hijo se identifica con su mujer termina peleando el hijo con la mamá y terminan fuera el hijo y su mujer pero resulta que no ha podido conseguir trabajo o tuvo suerte tuvo amigos tuvo padrinos consiguió trabajo y sale a ganar seis mil bolívares mensuales ¿cómo puede comprar un apartamento para instalarse con la mujer con quien se quiere realizar en el amor? ¿cómo puede hacerlo? termina dejando una de las dos cosas pero como su mujer explicablemente le gusta mucho deja el trabajo y también se va a arrinconar a protestar a rechazar todo lo constituido porque él es un rechazo de lo constituido es un defraudado por supuesto allí va a encontrar satisfacciones falsas pero pero un algo que le abre una puerta cuando las tiene todas cerradas y después que entra por ese callejón que tiene pavimento en plano inclinado a manera de tobogán le resulta sumamente difícil poderse devolver regenerarse se impone entonces que el combate contra la droga de este lado del lado del consumo sea algo muy diferente al combate contra la droga allá cuando perseguimos al narcotraficante con la ley en la mano acá hay que ayudar al consumidor con la comprensión en las manos con el convencimiento de que se lo puede salvar y en el convencimiento de que se lo debe salvar esto no lo puede hacer el gobierno absolutamente imposible esto no es tarea de estado esto es tarea familiar ya hablábamos del espacio de tiempo que dista entre la iniciación el consumo esporádico y la adicción y ese espacio es justamente el que si sirve porque allí el pavimento es plano para hacer que se devuelva a la persona la manera de hacerlo devolver si tiene crisis de cariño es ofreciéndole cariño la manera de hacerlo devolver si ha caído por incomprensiones en aquella situación es demostrándole lo contrario y eso solamente lo puede hacer quien tenga algún influjo espiritual sobre ese otro quien más que la madre el padre bajo la condición de que se eduque el primero porque por lo general los padres que no se ocupan de los hijos que no los atienden que no los orientan que no los aconsejan que no los asisten que no los vigilan cuando descubren que un hijo o una hija está consumiendo droga reaccionan violentamente los insultan los patean y los echan a la calle las madres lloran muchas veces presionadas psicológicamente por los maridos también actúan así pero la madre tiene eso el querer más y puede incluso ayudar a los padres a que entiendan la situación porque la única explicación de que uno viva con una mujer que no es familia suya es que la quiera mucho entonces la mujer tiene influencia en el marido sabe cómo y cuándo hacerlo y debe hacerlo asistir a su hijo en sí asistir a su marido para que entre los dos asistan al hijo o a la hija caídos en consumo de droga los detalles sobran no acostarse a dormir como un lirón sino estar pendiente de la hora de regreso a la casa de los hijos eso no es ningún trasnocho y en todo caso no es un trasnocho indebido es absolutamente necesario porque estamos en un estado de guerra los estados de guerra exigen cuando menos sacrificio pues hay que estar pendiente y después de las doce de la noche de la una de la noche pasarle un cerrojo para que el que tenga llave lo pueda entrar en puntillas lo que toque y abrirle la puerta y verlo como llega ya hemos visto que el muchacho que se encierra a fumar marihuana va a presentar rayos sanguíneos en la esclerótica va a tener conjuntivitis llegó a la casa con lentes oscuros a las doce de la noche quítate esos lentes déjame verte los ojos no no tiene conjuntivitis ah pero tiene los ojos con las pupilas dilatadas o cerraditos con las pupilas contraídas ahí también puede haber droga si consumió cocaína debe tener los ojos dilatados las pupilas así como los gatos que es uno por cierto de los generadores de problemas de tránsito porque eso ocurre como cuando a uno le van a hacer un fondo de ojo los oftalmólogos le colocan unos colirios y eso hace que se le hilate la pupila para hacerle el examen y al salir de allí si tiene que bajar una escalera posiblemente tropieza y se cae no distingue los planos bien vebultos así mismo alguien manejando un automóvil ya ustedes imaginarán lo que le puede ocurrir pues eso es perfectamente advertible muchachas y muchachos que salgan de sus casas a las once de la noche ¿dónde vas hoy para la playa? ¿qué es eso de la playa? o sea la playa se va a coger sol y el sol no sale a las doce de la noche ¿dónde vas tú? dime la verdad vamos a conversar ¿con quién vas? no caiga a golpes sino tomar esto como un dato que puede servir para un acercamiento que posiblemente antes no existió y si el muchacho llega conversador pidiendo comida y mucho dulce ahí puede estar presente la marihuana hacerlo que repita la operación porque puede ser también un golpe de apetito pero si repite la operación y sigue comiendo mucho y mucho dulce y no engorda debe estar consumiendo marihuana y si al muchacho le sirve la comida y dice no tengo hambre no me gusta ese arroz está pelotudo la carne está dura los plátanos están ensopados aquí no se puede comer y sigue así fingiendo lo que ocurre es que no tiene apetito puede estar consumiendo cocaína porque la cocaína hace al revés de la marihuana son detalles que por supuesto nunca se deben tomar como conclusivos no son índices que en la apertura de conversación y de entendimiento entre padres e hijos pueden servir de gran orientación la piel si usted ve que el muchacho y la muchacha se le comienzan a poner pálidos y de pálidos pasan a esa coloración que llamamos cetrina color de cera ahí puede haber droga por cierto que esta mañana en un acto había un médico cetrino yo como era paso mosca dije ay 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 aquí hay droga eso es un detalle perfectamente perceptible la rasquilla en las piernas es verdad la resequedad muchas veces produce rasquilla en las piernas pero si uno ve que el muchacho se rasca y se rasca y se rasca y se vuelve a rascar mira hijo que tienes páñate con este jabón y nada el jabón no le quita la rasquilla y se sigue rascando puede ser resequedad porque las drogas resecan mucho los labios los muchachos que en el trópico no tienen por qué hacerlo se arman de esos tubitos que se usan mucho en los países nórdicos donde hay invierno porque durante el invierno a uno se le secan mucho los labios hasta se le parten entonces cargan unos tubitos de crema de cacao que se echan pero es en Venezuela si aquí no hay invierno entonces muchacho con tubitos de crema de cacao en el bolsillo pasándoselo por aquí es sospechoso y si se suma eso con la rasquilla de las piernas más sospechoso todavía pero repito no es sospechoso para insultarlo y decirle bandido marihuanero cocaína no, no, no sino qué es lo que está pasando por qué está ocurriendo esto por qué esta hija mía está en este plan por qué este hijo mío está incurriendo que sale para una fiesta la fiesta termina a las doce a la una a la mañana pero se presenta por la mañana a las siete y media ese espacio entre tres y cuatro de la mañana y seis o siete de la mañana seguro que es un encierro en un sitio donde se fue con grupo a meterse drogas ¿cuál es la fiesta que dura hasta las siete de la mañana? entre otras cosas porque las bebidas se agotan ya eso es un detalle y otro también constante la cocaína produce un deterioro en las mucosas nasales como por lo general la ingieren mediante la inhalación el polvo comienza a irritar la membrana nasal y esa irritación llega incluso a complicarse y a producir la destrucción del tabique nasal conozco el caso de dos hijos los dos únicos hijos de un matrimonio amigo que en la actualidad están operados en los Estados Unidos sustituyéndoles el tabique nasal destruido por la cocaína pero eso no ocurre de la noche a la mañana eso es todo un proceso cuando comienza la irritación a hacerse fuerte hay una rasquiña en la nariz por cierto rasquiña que también produce el ácido este es un signo característico y cuando se acuestan el roce de la nariz con la almohada que ya no es el rascado con la mano que sabe hasta donde tiene que llegar sino inconsciente en el sueño ese roce produce hemorragias nasales la mamá que está pendiente de revisar la almohada de vez en cuando lo más frecuentemente posible y encuentra que hay constantes manchas de sangre en la almohada tiene derecho a sospechar que su hija o su hijo pueden estar consumiendo cocaína fíjense ustedes como no es imposible entonces ayudar al consumidor ocasional para que no se vuelva consumidor habitual pero esa ayuda no la puede brindar la policía no hay organismo posible que lo pueda hacer el estado lo más que llega es organizar unos centros para orientar curar desintoxicar rehabilitar reeducar resocializar hasta ahí llegó el estado pero el estado no puede evitar contribuye con campañas divulgativas educativas orientadoras pero no puede evitar en el sentido de instalarse en la casa de cada cual para ver estas cosas que indican indican que es lo que puede estar pasando mal aliento eso es corrientísimo apresenta que el lcd produce mal aliento y es pertinaz es un ácido que produce mal aliento y no hay enjuague bucal que lo quite muchacho que tenga mal aliento pertinaz que tiene que hacer la mamá mira hijo enjuágate la boca con esto que es muy bueno cepíllate los dientes con esta crema que es magnífica ah pero sigue el olor ácido fuerte descompuesto eso pueda que sea problema digestivo pero pueda que no ya la mamá no debe pasar eso más inadvertido pobrecito mi hijo que tiene mal aliento no pobrecito mi hijo que a lo mejor está consumiendo lcd y esta es la única vía para disminuir la demanda porque es un ducto así de 17 pulgadas el que alimenta constantemente al grupo social integrado por los consumidores por ese ducto pasan los que de consumir esporádicamente la droga van cayendo en el terreno de la adicción porque se hacen dependientes físicos o psicológicos o las dos cosas a la vez de la droga que se les impone ese ducto se puede reducir perfectamente bien pero los únicos que lo pueden reducir son los que en el seno de cada familia pueden actuar de esa manera por supuesto que hay un grupo que se nos queda por fuera el grupo integrado por los que no tienen familia pero como las estadísticas nos demuestran que aquí el mayor consumo de drogas sobre todo de cocaína está centrado en la clase media porque hasta hace ocho años era esta clase la que consumía mayor cantidad de marihuana pero la cocaína se popularizó los colombianos descubrieron el negocio de su vida no solo vender droga cocaína en los Estados Unidos sino en Venezuela también somos un estupendo mercado porque tenemos una inmensa clase media integrada por profesionales liberales comerciantes industriales que surten de recursos económicos excesivos a su propia familia y en el seno de esa familia hay haberes constantes a los cuales se echa mano y muchas veces ni cuentas se dan para comprar la droga lo que algunos llaman el trampolín de la droga funcionó y esta clase media que es la mayoritaria en el país se pasó de la marihuana para la cocaína y dentro de ese submundo raro de la droga hasta pensó que se estaba superando que la marihuana es una cosa burda se fuma echando humo con olor que parece que es pasto quemado desagradable y entonces hay que esconderse hay que meterse entre un baño a fumarse el pito la cocaína es elegante se la ponen aquí como el rapet la huelen entonces es elegante es más high se han ido al consumo de la marihuana de la cocaína y la marihuana entonces se ha ido marginando y ha caído ahí en ese terreno donde desgraciadamente la familia no existe o no funciona como los problemas sociales son complejos y uno no puede pretender abarcarlo todo de una vez hay que buscar el auxilio donde el auxilio se puede encontrar y el auxilio se puede encontrar allí donde hay quien responda la mamá el papá la abuela el abuelo la tía el tío el hermano el hermano entonces por eso es que hay que ir allí no nos vamos olvidar de esto otro allí hay que ir también allí va supletoriamente el Estado hasta ahora en forma teórica la ley lo establece la realidad no nos demuestra que se esté cumpliendo pero en la familia que existe en esta clase media donde si hay mamá y papá allí hay que poner a funcionar los lazos afectivos la asistencia la comprensión la identificación para combatir la droga de verdad si no hacemos esto esa cifra imaginaria cierta producto de una proyección o índice mental para un análisis que daba el doctor Felipe Bello de tres mil personas que se aventuran a probar la droga todos los días en Venezuela puede aumentar yo diría que debe aumentar porque si ha venido aumentando si hace 10 años teníamos registrado mil personas consumidoras de droga en el país y ahora tenemos 500 mil y por las cantidades de droga que se logran incautar tenemos que concluir que si eso es así que la policía incauta el 10% hay un 90% que nos está inundando aquí hay que tomar medidas urgentes emergentes de guerra para que la familia entre en función para que la familia vaya al rescate de los valores morales que se han perdido enormemente los fundamentos éticos de la familia el respeto a nosotros mismos y el respeto para nuestros seres queridos y los demás quienes pueden y deben hacerlo son los que tienen responsabilidad de conducción pero no así a lo macho yo soy aquí el que mantiene esta casa y aquí se hace lo que yo mando no sino asumiendo posiciones respaldadas por su propia autoridad moral porque no hay que un desautorizado moralmente disfrazado de consejero a ese no lo oye nadie a ese no lo sigue nadie porque nadie lo respeta así sea papá así sea abuelo así sea mamá ya les decía al comienzo que el alcohol es una droga como cualquier otra es un depresor hipnótico con la Gracias.